Bueno, Juan, ¿fue difícil tomar la decisión? Sí, sí, es muy difícil, más estando en el club, que me siento muy cómodo, que todos me tratan muy bien, pero bueno, lo analicé, creo que es el momento, estoy muy agradecido a todos, a todos, a la institución así, pero a todos los que están acá en el día a día, los que me dieron la oportunidad de poder volver y bueno, hacerlo así en cancha, me sacrifiqué mucho, entrené bastante para estar a la altura, bueno, gracias a Dios pude jugar muchos partidos y bueno, siento que es hasta acá y bueno, ahora seguiremos en, ya está, después de tantos años es muy difícil. ¿Cuál fue el momento en que dijiste hasta acá llegué? Ya lo venía analizando, ya las últimas semanas y digo bueno, será todo para que sea en el último de local, poder terminar en cancha, yo no había dicho esto a nadie, no quería condicionar con nada, esperé hasta hoy nada más que lo comunique a nadie. A tu familia se desayunó hoy. No, no lo sabía a nadie, no se lo comuniqué a nadie y bueno, hoy en el vestuario se lo dije al cuerpo técnico, a los chicos que era el último y bueno, vuelvo muy agradecido, solo palabras de agradecimiento para todos, llego al club, lo tengo en el corazón, pasé muchas cosas hasta acá, de pelear descenso y poder salvar la categoría, de pelear un campeonato, llegar a una final que no pudimos, estuvimos ahí a darle un ascenso a la B, después muchísimas cosas, me tocó armar un femenino y bueno, ahí estuve y pudimos estar a la altura, competimos bien y bueno, siempre, así que muy agradecidos con todo. ¿Te retirás en el club donde vos querías? Sí, sí, donde yo quería, en cancha, como te digo, contento porque pude participar en muchos partidos, sentí que tuve la altura, competimos, entonces me parece que el momento más lindo de ese es retirarte en cancha y bueno, si bien es difícil porque una carrera de tantos años, pero bueno, llegó el final y ahora va a seguir. No fue el clausura esperado para ustedes, ¿no? No, no, es una lástima porque la realidad es que no se dieron los resultados como queríamos, como trabajamos, en muchos partidos por ahí siento que merecimos un poquito más y no sé, pero bueno, la categoría es así, es muy pareja, algunos se escaparon por detalles, ya después lo último se hace, se empieza a hacer cuesta arriba cuando los resultados no se dan, es muy difícil y bueno, un torneo larguísimo también que da un ascenso, muchísimas fechas y como te digo, cuando los resultados son negativos por ahí es difícil cortar esa rachita, pero el equipo siempre se prepara día a día para dar lo mejor, todos los chicos tienen una entrega del máximo al que le toca, hoy debutaron muchos chicos, la verdad que en este año le ha tocado a muchísimos juveniles, eso habla bien también del club de las inferiores que tiene, cómo está trabajando y yo creo que se ve un futuro muy bueno en todos esos chicos. ¿Y un futuro qué va a ser? ¿Querés volver a dirigir femenino o tenés otras expectativas? No, y ahora no sé, si bien yo soy técnico y bueno, ahora voy a enfocar mi carrera para ese lado, pero ahora muy prematuro todo eso, recién como te digo, analicé el retiro ahora en estos días, así que va a ser muy difícil también los primeros días con saber que ya no juego más, pero bueno, después se verá, sí, sí, la realidad que soy técnico recibido, me gusta seguir en el fútbol, así que bueno, vamos a ver ahora por ese lado. Gracias Juan por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes, a vos Gaby que estuviste siempre, como te digo, muy agradecido por todo, siempre como te digo los momentos por ahí que nos fueron tan buenos, después nos tocó momentos buenísimos también, estuviste siempre y toda la gente del club acá, la verdad que me trataron muy bien desde el primer momento, desde que llegué, por eso lo quiero tanto, soy hincha del club y bueno, solo como dije en toda la nota, palabras de agradecimiento para todos, así que muchas gracias.